Oscar, ¿se solucionó el conflicto de recolección? Sí, la verdad que anoche hubo una reunión hasta altas horas de la noche en el gremio. Nosotros a las primeras horas de la tarde hemos presentado una propuesta y finalmente hoy fue puesta a consideración de los trabajadores en una asamblea y a partir de las 7.30 más o menos salieron a trabajar 11 camiones así que creemos que para el viernes o a primeras horas del lunes debería estar solucionado todo y normalizado el servicio. También permítime para pedirle a nuestros vecinos las disculpas necesarias digamos por el conflicto que se ha suscitado. Nosotros entendemos que es una dificultad cuando el servicio se deja de prestar durante varios días como ocurrió ahora, pero bueno, muchas veces es necesario para la administración poner algunas cosas sobre la mesa y bueno, esto fue lo que ocurrió intentando proteger los derechos de todos inclusive el de los trabajadores porque también vale la pena decir que este conflicto se originó a partir de la disconformidad de los trabajadores sobre una pretensión del director de sancionar con tres días a dos trabajadores a partir de una falta disciplinaria que no estaban firmes, o sea, no había necesidad de haber llegado a este conflicto, nosotros lo expresamos en el momento mismo que fuimos notificados porque las sanciones no estaban firmes. luego fue cuando esto quedó claro y las sanciones se resolvieron que fueron dos llamados de atención a los trabajadores ya el conflicto mutó a una cuestión económica. A ver, vamos a hacer una pausa ahí, Oscar. El director, si sanciona, ¿le paran el servicio? No, el director lo que tiene, esto es un procedimiento abreviado que se llama, que es cuando se puede poner una sanción como máximo 10 días de suspensión. Luego, si la medida excediera ese tiempo, se inicia un expediente en el área legal y técnica. Esto se puede resolver internamente en la dirección. El director había penado o pretendido penar con tres días a cada trabajador. Luego, el trabajador tiene el tiempo para el debido proceso para poder hacer el descargo. El conflicto se inició en el periodo en que todavía el trabajador podría hacer el descargo para luego ser evaluado y que la sanción quedara firme. Por eso es que nosotros decíamos durante el conflicto que nos parecía un conflicto innecesario, algo que se podría haber resuelto y de hecho se resolvió porque se aplicaron dos llamados de atención porque los trabajadores no tenían antecedentes y luego se dificultó mucho para poder salir del conflicto porque para nosotros hay una cosa que es central y la sostenemos en todos los conflictos. Nosotros reconocemos el derecho del trabajador de hacer una medida de fuerza por alguna cuestión que ellos crean justa. Ahora, nosotros también tenemos nuestros derechos que es que el trabajador salga a trabajar. Y si no sale a trabajar, el día que no se trabaja... Bueno, no parece, Oscar, que el municipio tuviera ese derecho porque si se... A ver, si se habla de una sanción disciplinaria en hechos que el director considera justos y le paran el servicio y el municipio no puede hacer nada en tres o cuatro semanas, evidentemente parece que el municipio no tiene el derecho. No, no. A ver, luego cuando... Se lo digo desde el usuario. Pero digo, el conflicto, el gremio, lo lleva el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, cuando hace la primera audiencia conciliatoria para tratar de que el conflicto se resuelva y no se resuelve, se inicia una medida de acción para poder contemplar que es la conciliación obligatoria. Bueno, durante el periodo de conciliación obligatoria, una de las cuestiones que implican la conciliación obligatoria es que uno tiene que volver todo a foja cero hasta antes que el conflicto se iniciara y no puede innovar durante el proceso o durante el periodo que la conciliación obligatoria está vigente. Entonces muchas veces no es que no se pueda hacer nada, lo que uno tiene que hacer es tratar de construir consensos para poder salir de la situación. Ahora, a foja cero, en los recolectores no acataron esa medida como indica una conciliación obligatoria. Porque, digamos, pregunto yo, una conciliación obligatoria, ¿pueden ellos determinar qué recorridos hacer o en la conciliación obligatoria siguen bajo el mando, como uno debe suponer, del director de servicios para decir, miren, hoy hacemos estos recorridos, hoy hacemos estos otros? ¿Se entiende la pregunta? Sí, por supuesto. Nosotros durante el conflicto denunciamos dos veces la violación de la conciliación obligatoria. En primer medida, porque había, del plantel de camiones, había dos camiones que estaban en reparación, que se repararon durante el conflicto y nunca se usaron. ¿Por qué? Porque los trabajadores consideraban que tenían que seguir haciendo lo que venían haciendo y no incorporar dos camiones nuevos. Esa fue la primer denuncia que nosotros hicimos de violación de la conciliación obligatoria. Ellos consideraban que si antes de la conciliación esos camiones no se usaban, tampoco tenían que usarlos. Tenían que usarlos ahora. Cosa, para nosotros, errónea. Por eso denunciamos la violación. ¿Y dictaminó el ministerio respecto de eso? No, no dictaminó. Y luego, en lo que vos planteabas, nosotros también hicimos un planteo porque notificamos a los trabajadores la rotación de los recorridos para que se hicieran aquellos que hacían más días que estaban caídos y luego se volviera, o al otro día se volviera... Arrancar donde se terminó el día anterior, por ejemplo. Y normalizando para que el perjuicio fuese lo menor posible para los vecinos. Bien. Esta es la verdad. Eso tampoco se hizo y fue la segunda denuncia que nosotros hicimos en el Ministerio de Trabajo. Ayer fuimos, el día lunes, fue la audiencia en el Ministerio, se trató el tema, pero hay cuestiones que tampoco se resuelven a partir del delegado del Ministerio de Trabajo local, sino que estas cuestiones de violación de las conciliaciones obligatorias se resuelven en el Ministerio de Trabajo en la provincia de Buenos Aires. En La Plata, perdón. ¿Y tiempos? Y los tiempos dos. Lo que pasa es que, bueno, por suerte pudimos alcanzar un acuerdo donde mañana hay una audiencia comprometida, creo que el acta definitiva se firmará mañana ahí. Ahora, ¿por qué se alcanza el acuerdo fuera del Ministerio de Trabajo cuando, digamos, el Ministerio de Trabajo está interviniendo en el conflicto? No, no es que se resuelve fuera porque uno quiera sacarlo del ámbito del Ministerio, sino porque la audiencia fue el lunes, creo que fue el lunes, y hay otra programada para el viernes. Del lunes al viernes se trabaja intentando alcanzar consensos para poder alcanzar un acuerdo que fue lo que se logró ayer. ¿Y en qué consiste el acuerdo, Oscar? El acuerdo consiste, tiene dos o tres puntos. El primero es que, vos sabés que lo hemos charlado varias veces, hay un pago por recorridos adicionales que se generan dentro del servicio. Por lo tanto, los tres días no trabajados se descuentan a razón de tres recorridos adicionales hechos ya en el periodo anterior, o sea que ahora en la liquidación de fin de mes se producen los descuentos de los tres días no trabajados. El segundo punto es que se paga una bonificación, un monto adicional que está dentro de los montos que se pagan todos los meses, que es de 4.000 pesos por normalizar el servicio de 12 días o 10-12 días que el conflicto, que está la basura tirada en la calle. El otro punto es que lo dejamos expreso, esto que estamos hablando, que el director será, el director o quien él designe, tiene las facultades para producir todas las rotaciones necesarias para normalizar los servicios, no me acuerdo bien... ¿Pero hace falta escribir eso? Mirá, no hace falta, pero indudablemente cualquier cosa que refuerce estas cuestiones y que aclaren todas estas cuestiones nos parece que no están de más. Y bueno, fue parte de lo que se acordó. Básicamente, digamos, que van a cobrar las prestaciones que el sindicato o que los recolectores pretendían. No, no. Digamos, los recolectores lo que pretenden es que no se les descuenten los días del paro y pretendían más dinero respecto a la normalización del servicio. Nosotros lo que no... para nosotros es intransigente es que los días no trabajados no se pagan. Ni a recolección, ni a ningún trabajador. ¿Y por qué hay que pagar 4.000 pesos extras por la normalización del servicio? ¿Van a trabajar horas extras? No, el tema es así. Vos sabés que hoy, por una cuestión que tiene muchos factores y entre ellos el crecimiento que ha tenido la ciudad inclusive, hoy hay más recorridos que camiones disponibles. ¿Sí? Nosotros tenemos disponibles para sacar a la calle a rodar 14 camiones. De los cuales, por distintas situaciones, digamos, mecánicas y situaciones que son imprevisibles, no siempre están los 14 camiones en la calle. Y hay 15 recorridos. Con lo cual, todos los días se producen recorridos que no se ejecutan normalmente. Esos recorridos son los que nosotros llamamos recorridos caídos, o que el servicio denomina como recorridos caídos. Por lo tanto, en el periodo del día 4 de septiembre que se inició la conciliación obligatoria, hasta el día de hoy, 20 de septiembre, hay muchos recorridos de estos caídos que se produjeron. Por lo tanto, nosotros lo que hicimos es poner, pagar el 50% de esos recorridos que están sin hacer y que si en la jornada hubiese sido normal y habitual, esos recorridos se hubiesen cobrado dentro del acuerdo que ya está vigente. Oscar, ¿qué pasa si se dictamina a favor del municipio por parte del Ministerio de Trabajo en estas dos denuncias que ustedes hicieron? Bueno, la normativa indica que hay distinto, creo que hay sanciones desde el punto de vista dinerario, multas al gremio por la no acatamiento de la conciliación o la violación de la conciliación. No lo tengo muy claro desde el punto de vista normativo qué es lo que corresponde, pero creo que son sanciones al gremio. No sé si son sanciones administrativas en una primera instancia y luego dinerarias, no lo tengo muy claro. Correcto. Sé que ahí sigue llamado atención y sanciones para la entidad gremial. ¿No había posibilidades, digamos, de esperar al Ministerio de Trabajo antes de realizar este arreglo? No, no había posibilidades porque, ya te digo, no son situaciones que se definen acá. Lo que indica los antecedentes que tenemos es que se toman su tiempo en el Ministerio y la urgencia del servicio ameritaba que hay que solucionarlo y hay que avanzar porque, bueno, los vecinos, había reclamos y reclamos justos. Digamos, a nadie le gusta tener la basura 10 días. Lo que ocurre es que muchas veces si el municipio va atrás de las pretensiones de los trabajadores, cuando nosotros consideramos que muchas de ellas eran injustas en favor de solucionar el problema e ir a recoger la basura, bueno, a veces no se pueden atacar temas de fondo que nos parece que fue una de las situaciones en este caso. Sí, acá, bueno, usted lo sabe, en todos los medios hemos recibido decenas y decenas de mensajes con planteos, con quejas. Nosotros también, ¿eh? Pero no me cabe duda. Ahora, también la sensación que da y lo que por ahí nos manifestaban muchos vecinos, es decir, estamos a merced de los recolectores. Es decir, no se puede aplicar una sanción disciplinaria. Me acuerdo un mensaje que decía, dice, yo trabajo en una empresa que si llego a plantear eso, me echan, me pegan una... Dijo lo que habitualmente uno dice en estos casos, ¿no? Me pegan una... Y dice, chao, me voy del trabajo. Dice, acá somos rehenes de los recolectores, decía él con letras mayúsculas. Y a muchos nos da esa sensación. Bueno, a ver, en este caso uno es rehen de los recolectores, pero también es rehen de cualquier otro trabajador. Lo que pasa es que la basura nos duele. La sensibilidad que tiene la colección... La basura nos duele. En la calle, en nuestra casa, no soportamos. Por eso digo que muchas veces, a pesar de que se entienden los conflictos, uno soporta la basura en la casa dos, tres días. Pero cuando los conflictos se extienden, como en este caso que pasaron 16 días, desde el día cuatro, más antes... Sí, y había algunos casos que antes no habían pasado. Esto empezó el 30 de agosto. Había, sí, algunos lo decían, dice, un mes que no pasa. Son 20 días. Entonces, por supuesto que los recolectores también saben que ocasionan esta situación y que nos pone a todos a prueba. Ahora, también cuando, no sé, por poner algunos ejemplos, control urbano no está en la calle, el tránsito está mucho más desordenado de lo que está y también nos duele. Lo que pasa es que, bueno, no lo sentimos tanto porque muchas veces no lo sentimos en nuestra casa y en nuestros problemas. Pero siempre ocasionan. Y bueno, lo otro es que también sabemos que el trabajador municipal tiene estabilidad laboral. Esto también dificulta muchas veces la resolución de muchas situaciones que en el ámbito privado se resuelven de otra manera. De otra manera. Sí, sí. Esto, a ver, predispone un camino complicado para las paritarias de octubre, para las charlas que va a haber en octubre. No, nosotros con el sindicato hemos trabajado muy bien. Digamos, nadie, cada uno defendiendo sus intereses. Por supuesto que cuando estas cosas suceden nos aleja por ahí de poder conversar sobre otras cuestiones que son mucho más productivas. Pero, bueno, nosotros habíamos alcanzado un acuerdo que se termina de completar en octubre que, por supuesto, ahora con todo lo que ha pasado en el país se ha visto un poco desvalorizado. Seguramente nos sentaremos a conversar. También tenemos nuestros límites. Nosotros hemos firmado en este año hemos adherido a la ley de responsabilidad fiscal donde tenemos que cerrar los ejercicios sin déficit, equilibrado. Y, bueno, haremos todo el esfuerzo posible dentro de nuestras posibilidades. Sabemos y entendemos que hoy el bolsillo de cada uno de nosotros se ve afectado por todas las medidas que han ocurrido en la cuestión económica. Y, bueno, esperemos que podamos alcanzar un acuerdo que nos sirva a todos y que mantenga el municipio en buenas condiciones económicas, que un municipio que no esté endeudado, un municipio que esté equilibrado. Cuestiones que se han logrado con muchísimo esfuerzo. ¿Hasta cuánto podría el Ejecutivo ceder, pagar de aumento en estas próximas charlas? No, no puedo decir un número. No estoy en condiciones de decirlo porque no he tenido reuniones específicas con el área de economía, que es quien muchas veces pone a consideración los números. Y, además, uno cuando avanza sobre cuestiones que no estaban previstas, como en este caso, siempre hay que resignar otras. Es como cualquier bolsillo nuestro, digamos. Cuando uno tiene previsto hacer determinadas cosas y quiere hacer otras, bueno, alguna tiene que dejar de hacer. Si no es el otro camino, es endeudarse. El municipio no está en condiciones de endeudarse. Así que consideramos que, y el gremio en esto también lo consideramos, digamos que es equilibrado en estos planteos, más allá de que, por supuesto, luche por el beneficio de todos sus representados. Oscar, le agradecemos mucho que se haya molestado hasta acá. Nos alegramos por la resolución del conflicto. Bueno, veremos en cuánto tiempo puede normalizarse. ¿Qué pasa con los residuos que quedaron bolsas rotas, deterioradas? Porque eso lo recolectará el recolector o no? Eso lo hará servicios por otra parte. Sí, de hecho, se ha venido haciendo, a pesar de las fotos que se han mostrado, donde hay alrededor de los contenedores basura, cuando uno visualiza a partir de los recorridos, se ha ido haciendo, tampoco nosotros queríamos movilizar demasiado porque también parece que uno quiere romper la huelga, romper el paro, entonces hay que estar muy justito, pero bueno, si vos me permitís nuevamente pedirle a los vecinos disculpas por todo lo que se ha ocasionado, y pretendemos que en el menor tiempo posible poder normalizar el servicio. Oscar, le agradecemos mucho su presencia. No, por favor, gracias a vos. Oscar Terucci, charlando con nosotros, secretario de Gobierno, bueno, aquí en el desayuno de Tandil Despierta, por la radio y el canal del ECO.